DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión veremos como cambiar el color del ID de las carpetas en Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ 2021 Summer Edition Para las personas que no se hayan identificado con el título pues quiero que observen muy bien aquí en el browser del navegador de Virtual DJ Si se fijan, aquí ya tenemos el ID o el identificador o el nombre de la carpeta con color Esto pues nos va a permitir, como lo he dicho en varios videos identificar de una mejor forma o más rápida el elemento porque es más rápido ver un color que leer una oración o una palabra ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, simplemente damos clic derecho y nos va a aparecer aquí la opción de propiedades En propiedades pues va a salir una sección aquí de color seleccionamos y tenemos estos diferentes colores en sus diferentes matices entonces ya ustedes colocarán, escogerán a su gusto ¿Con qué carpetas puedo utilizar esto? Con todas las carpetas que aparezcan En este caso, si ustedes se fijan, son unas carpetas favoritas Estas son carpetas de filtro Aquí también lo filtro Si usted quiere, por lo menos podemos cambiar acá esto Le decimos propiedades Y nos aparece la ruta Si queremos colocar el ejemplo Diga usted un rojo pero Un rojo clarito puede ser Ese color Seleccionamos y cerramos y listo Y ya nos queda Absolutamente todas las carpetas Si quiero que este color combine con el color de esta carpeta Pues damos clic derecho Propiedades Y este es como Este rosado pero Este es como muy intenso Ejemplo ahí Y listo Y de esa forma Cualquier carpeta que tengamos acá Podemos colocarle un color Y de esa forma identificar Más fácil Nuestras carpetas Nuestras playlists Nuestras Listas Vamos a probar acá Con las listas de reproducción Ejemplo Bases DJ Propiedades Y aquí también nos aparece Entonces para identificar Ejemplo las bases Entonces yo puedo colocar Esta carpeta en verde Y ya Voy a identificar más rápidamente Donde es que está la carpeta A la cual Quiero acceder Es recomendable Pues no colocarle color a todo Sino simplemente A las carpetas Más usadas O más cotidianas Que usted tenga Dentro de su directorio De Virtual DJ Listo Una herramienta más Algo Que le va a ayudar A personalizar Más Virtual DJ A su forma de mezclar A su estilo De DJ Y En esto pues Virtual DJ Digamos que va Un paso adelante No simplemente Un software Para mezclar Sino para que Usted se sienta Muy bien Haciendo eso Que le gusta Que le apasiona Que es Divertir A un público Mediante La música Mediante El arte Que usted tiene De alegrar A las personas Si llegaste hasta aquí Pues te invito A que des un like Si eres de esas personas Que por cuestiones De religión O de política O que de pronto La mamá le prohíbe Dar like A los videos Pues No importa El canal No se va a morir Porque usted No sea capaz De dar un like Yo seguiré Con mi buena voluntad Haciendo más videos Para las personas Que les guste de esto Yo estoy cumpliendo Con mi parte Solamente espero Que ustedes también Pues cumplan Con su parte De apoyar este canal Para que sigamos Sacando más material Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden Dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye